A la Superliga Infantil, esta nueva competición de categoría infantil, este grupo primero, este grupo único, jornada primera, eso es, del equipo de Tristán Cerrador y Juanjo Ballina, protagonistas primero del Real Madrid, que va a salir con Nacho en portería, línea de cuatro en defensa para Casado, Hugo, Oscar y Nico por delante, pareja de medio centros para Jorge y Diego, la derecha será para Mores, la izquierda para Adrián, en punta para el gol, Pacas y Asieres, es el once de Tristán Cerrador para enfrentarse a un legares, el conjunto pepinero que va a salir con el siguiente once titular, Kiko con Javier en portería, línea de cuatro en defensa para Alfonso, Sergio Mauro y Javier Martínez, por delante la sala de máquinas, Manuel y Lucas, la sala será para Adrián y Hugo, enganchando Sergio Pérez para el gol con el nueve, estará, Darlo, uno de los, una de las personas que más saben de la fábrica, sin lugar a dudas, Julio J. Sánchez, muy buenas. ¿Qué tal Julio? Muy buenos días y pues no sé qué decir porque me... Ojo por la derecha que viene Amores, Amores en vuelo, balón para Vacas, dentro del área puede llegar el primero, Vacas, Vacas, sin ángulo, Vacas, ese balón que queda suelto, la para el portero, la primera del Real Madrid, la tuvo Jorge llegar el primero y se ha podido hacer daño ahí, Julio. Sí, vamos a ver primero, la verdad, espectacular, para mí el control orientado que hace Juan Vacas es lo mejor. Uy, Amores, que ataca y ataca de nuevo el Real Madrid, por la derecha, Amores, se marcha bien, Amores, la pone, balón atrás, la parada de Javier para evitar el primero, llega desde segunda línea, Juan Casado, despeja la defensa. Que ha empezado como un tiro. Sí, la verdad es que muy buena parada de Javier con el pie, que la cantera del Real Madrid es toda una institución que además está... Mira, Juan Vacas, el disparo se marcha, desviado. Otra ocasión más para el Real Madrid y es cierto, es que tiene cinco años más. Sí, en la entrada del Real Madrid, un experto en metodología, de hecho ha tenido unas declaraciones previas aquí en rama de televisión. Buena bola, buscaba el recorte, buscaba frotar la lámpara, ahora Asier sale por la derecha, buena bola, buena bola, buena bola para Amores. Amores que mete el centro, Juan Vacas a las manos de Javier, se lamenta. La ocasión era muy buena, él pasará rompiendo líneas por parte de Asier, Amores llega por el centro, primer palo de nuevo del Depredador. Buena jugada de Adrián por la izquierda, se marcha Adrián, balón para Amores dentro del área, puede llegar el primero. Vacas, 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 Vacas. Gol del Real Madrid en el 26 de la primera, se abre la lata, empiezan a caer los gols. En la liga infantil, el primero tiene nombre y apellidos y cuando hablamos de gol, ¿de quién vamos a hablar? Del goleador de Juan Vacas, que cazó ese balón en el área pequeña, se ajustó el balón a la pierna izquierda, patapumpa adentro, marca el primero el Real Madrid. Poder Tristán, celador, 1-0 Juan Vacas. Bueno, pues yo creo que, yo creo que, bueno, el primero y muchísimos otros, desde luego, pero me alegra que sea especialmente él, que hemos dicho que es ese hombre gol. Por la izquierda Nico, Nico para Adrián, Adrián también que va a encarar, Adrián que gira sobre sí mismo, buen taconazo, buen detalle para Nico. A pura línea de fondo la va a poner, buen centro, segundo, palo, golazo, golazo del Real Madrid, golazo de Javier Amores. El remate que no es del todo, podríamos decir del mundo, pero sí lo es la jugada, que fíjate el taconazo, hay como bailó. A Adrián para la subida de Nico, que puso el centro medido, y donde tiene que estar el goleador, donde tiene que estar Javier Amores, da igual la parte de la pierna. Creo que ya hemos mencionado, que es que sorprende en cada jugada, le habíamos visto el taconazo, dos recortes imposibles en una... Ahí está Diego, Diego al suelo, Javier Amores recuperando, puede ser la última de esta primera parte, pica el esférico para Juan Vacas, buen control orientado, y esto, señoras y señores, es un golazo. No hay nada más que decir, Juan Vacas en gatillo, zapatazo y para adentro, golpea en el travesaño. Que, Julio, si hace más bonito un gol, es este lanzamiento, es este golpeo, que golpea en el travesaño. Gol 3-0. Yo, si fuera un jurado ahora mismo, como en los concursos americanos, sacaba mi papel con el 10, porque es que ha sido permitido ver esto que es una obra de arte. Sin duda, pues segundo gol de la temporada, segundo gol del partido para Juan. Esperemos a ver qué tal estos nuevos 35 minutos. Pues vamos a ver quién viene Juan Vacas, en vuelo para el hat-trip. Y Vacas, la parada de Javi, llega en segunda línea, Amores, para el poner el cuarto en el partido, llegaba en segunda línea el futbolista del... Alex Mora también llegaba, también para marcar ese gol, buena jugada por el carril izquierdo, la velocidad es un rayo, rapidísimo, Vacas, el remate, buena la parada de Javier, el rechace para Amores, que marca su doblete particular, 4-0. Sí, muy buena jugada, y bueno, por situar el equipo, debut de Alex Mora, hemos hablado de él en el primer tiempo, pero en su caso, en su primer partido, sin ningún calificativo, de cualquier tipo. Y bueno, muy apartado del resto de jugadores, ya han ido a hacer la cortura. Vamos a ver el centro que busca Hugo Gonzalo. Gol del Real Madrid. Creo que ha sido Gonzalo, ¿no? Sí, otro ha sido Gonzalo, finalmente. Entre Hugo y Gonzalo, yo creo que todo... Y de segundas, Gonzalo la manda para adentro, marca el quinto el Real Madrid, lo marca Gonzalo. Sí, sí, sí. Difícil de anotar y difícil de apreciar de quién ha sido el gol. Gonzalo, que también nos habíamos olvidado de él, es otro jugador que tiene buen remate de cabeza. Gonzalo, Gonzalo en largo, demasiado a las manos de Javier. Bueno, pues muevo hacia atrás, entregando para el portero, entregando para Nacho. Nacho que juega hacia la izquierda, hace sonar su silbato. Final del partido, victoria del Real Madrid, victoria del Infantilación. Pero no os mováis, cabalas dos. Más fútbol, Rayo Ciudad Alcobendas frente al Alevina. Hasta la próxima.